Cuenta que yo te amo Y te dicen que te desprecias porque no vengo Pero que mi amada he tragado cuenta que yo te amo Y te dicen que no te desprecias porque no vengo ¡Bravo! 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 Te ruego amorcito mío que no desoyan que eres mi esposo amor No importa que te despide pero amor, sígueme queriendo Para mí lo mismo me da que me quieras lo que me oye Porque yo no soy un hombre, su gran esposo y un ángel Con esposo y en el altar, ellos tendrán que decidirse Y si a mí hoy no me han querido, puedo yo ser el más querido ¡Bravo! 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 ¡Bravo!